Nueva jornada de transición en las bolsas europeas, los mercados no mueven ficha hasta que no hable mañana el presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi. No se esperan especiales novedades de esta reunión pero Mario Draghi tendrá que pronunciarse de nuevo sobre la inflación en niveles del 2% y los halcones del BCE estarán con sus garras afiladas pidiendo empezar a reducir esos estímulos que de momento Mario Draghi sigue defendiendo. El IBEX cotiza con moderadísimas subidas a media sesión, le acompañan los bancos y también Telefónica que ha permitido que el IBEX esté subiendo en las últimas semanas y el resto de bolsas europeas cotizan con ligeras caídas. La cita del Banco Central Europeo será lo más importante de esta semana a la espera de lo que ocurra la próxima semana con la cita más importante de este mes. La reunión de la Reserva Federal estadounidense habrá que ver si finalmente la Reserva Federal sube los tipos de interés en este mes de marzo tal y como prevé el consenso del mercado. En cuanto a otros aspectos destacados de la jornada tenemos que hablar de un IBEX 35 en niveles de 9.800 puntos que sigue apoyado les decimos por Telefónica pero dicen los expertos de Bolsamanía que necesita el apoyo de otros grandes valores de BVA que hoy cotiza en positivo pero también de Repsol que sin embargo hoy está entre los que más caen del IBEX 35 por los recortes que estamos viendo en el petróleo de en torno al 1%. Los expertos de Link Securities comentan que entramos en una fase de consolidación de niveles, en una fase en la que veremos el goteo a la baja de los principales valores después de las fuertes subidas a las que hemos asistido y en una fase en la que podría llegar una corrección cuando se confirmen las políticas fiscales de Donald Trump y añaden esa corrección sería un buen momento para aprovechar las oportunidades e invertir.